Gracias por seguir con la variedad de ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho. Me plaza saludar en este momento una cantante que nos acompaña, Bia Sum, ella es María Pino, y nos viene a presentar el nuevo tema llamado Mentira, pero antes yo quiero que hablemos un poquito. María, bienvenida al programa, ¿cómo te sientes? Muy, muy bien, un placer estar aquí con ustedes, de verdad, buenos días. Hablemos un poquito de tu carrera artística y de lo que has venido haciendo desde tus inicios, por favor. Bueno, siempre quise ser artista, siempre fui artista desde chiquita, y un acuerdo que había llegado con mi familia es que tenía que sacarme una carrera universitaria antes de lanzarme como artista profesional. Entonces me gradué de Berklee College of Music en el 2019, y desde ahí he lanzado temas y temas y temas y temas desde que me gradué. Magnífico, y cuéntame del género musical al que te dedicas, ¿cuál es el que te gusta, cuál es el que te llena, cuál es el que te inspira? Yo me considero una artista latin pop, y lo que me gusta del latin pop es que puede ser lo que sea. O sea, ahorita mis ritmos son muy urbanos, muy latin pop urbanos, pero el latin pop puede ser lo que sea, puede ser merengue, puede ser salsa, puede ser balada, y eso como artista me da la libertad de ser un poquito más flexible con mi género. Chulísimo, y cuéntame entonces de este tema más reciente que tienes y que nos presentas hoy en el programa, se llama Mentira, háblame acerca de la concepción del mismo, de cómo fue realizado, el videoclip si lo tiene. Bueno, Mentira salió el viernes pasado, y se trata de las mentiras que suelen decir los hombres cuando te van a sacar. El cuento pasó fue que me habían invitado a salir, yo me arreglé, no sé qué, me puse bonita, y después me dejaron plantada, no me dijeron nada, y cuando me metí en Instagram vi en las historias que habían salido. Entonces decidí vengarme de la mejor manera posible, escribiendo una canción sobre eso. ¡Oh! Pero eso no tiene nada que ver con tu realidad, ¿verdad que no? Porque eres una mujer muy hermosa. Bueno, pero sí, pues todo, o sea, todas mis canciones vienen de experiencia propia, y siento que, vivo de mi experiencia, las canciones suenan más como que auténticas, y por eso lo hice. ¡Excelente! ¡Qué chulo! Pues gracias María por compartir con nosotros, y quiero que tú misma nos presentes a continuación este nuevo tema que nos regalas en Ustedes y Nosotros. Bueno, amigos de Ustedes y Nosotros, aquí viene mi último sencillo Mentira, y si quieren ver el videoclip, que sí tiene un tema muy divertido, me pueden buscar en YouTube como María Pino, y busquen mi nuevo sencillo como Mentira. Espero que les guste. Menos mal que yo ya me gradué de tipos como tú, que andan por ahí diciendo que son ángeles de luz, y después aparecen con la labia de siempre, y pa' su mala suerte el mundo es un pañuelo y no hay cómo esconderse. Hay una línea muy fina entre la verdad y la mentira, y sabes algo, pendejo, no me va a importar si esta línea no rima, y sabes algo, pendejo, tú no eres San Pedro y yo no soy María. O sea, mejor te grabo esto pa' contarte. A que no sabes quién apareció. ¿Te acuerdas del escutero? Bueno, usted me presentó, y que perdón, que hubo problemas, pero que te crees, pendejo, o sea, como si yo no supiera que vi las historias de Instagram, te puedes dejarme plantada. Yo no sé qué te crees, viene como una labia, que te quiero, te extraño, siempre con ese cuento. Ahí está. Todo eso parece mentira. O sea,